Considerando las necesidades de las amas de casa, que antes, cuando iniciamos nuestro trabajo, teníamos que ir a los almacenes agropecuarios y allá solamente nos vendían sacos grandes de fertilizantes. Resulta que teníamos muy poquitas matas, que no se necesitaba tanta cantidad, ese resto de fertilizantes se humedecía y se perdía. Entonces, viendo nosotros esas necesidades y respondiendo a las necesidades del mercado de las amas de casa, fuimos empacando fertilizantes en pequeñas presentaciones. Fertilizantes en 2 kilos, fertilizantes en 200 gramos y esos son granulados. Los granulados son de lenta descomposición, se ponen en la tierra y se van descomponiendo lentamente con el riego. Otros fertilizantes que desarrollamos posteriormente, que son las pastillas. Las pastillitas son para matas de uso casero, o sea, matas domésticas, que se entierra en la materita, se entierra la pastilla y esas pastillas vienen para florescencia o para follaje. ¿Qué diferencia hacen? Florescencia para las plantas que te echan flores y las de follaje solamente para las que son verdes. Están todas debidamente explicadas en los empaques que tenemos para que las personas no se sobrepasen en la cantidad de fertilización.